La Procuraduría General de Justicia consignó a Manuel Forcelledo Nader, Leopoldo Camacho Vázquez, Rodrigo Augusto Solís Cano y Moisés Cordero Hernández por el homicidio de Carla López Albert. El procurador Víctor Carranca Burguet aseguró que la joven fue asesinada el 30 de enero, un día antes que sus padres denunciaron su desaparición. Además, dio a conocer que Rodrigo Solís y Moisés Cordero fueron contratados por Forcelledo para el asesinato y traslado del cuerpo de la víctima. En seguimiento a la información recabada, se determinó que Manuel Forcelledo Nader planeó con conocidos que reunían ciertas habilidades los detalles sobre la forma en que privarían de la vida a Carla López Albert, a la cual citó Manuel supuestamente para adquirir un seguro de gastos médicos con el cual atenderían el parto. Según trascendió, ambos sujetos se encargaban de la seguridad de Arminda Bastos, exesposa del candidato a la presidencia municipal del PRI verde ecologista Enrique Agüera Ibáñez. Los cuatro culpables ya fueron trasladados al penal de San Pedro Cholula y podrían ser sentenciados hasta 70 años de prisión por el feminicidio. Carla López Albert desapareció la noche del 30 de enero, día en que se había citado con su novio Manuel Forcelledo y padre de su hijo de cinco meses de gestación. Después de esto, sus familiares acudieron ante la PGJ a presentar la denuncia por la desaparición de su hija el 31 de enero a las 19 horas. Desde ese momento y hasta el 7 de febrero se valieron de todos los elementos para encontrarla, redes sociales, el periódico cambio e incluso buscaron a la conductora de televisión Laura Bosso. Los culpables del homicidio de Carla López Albert fueron identificados gracias a una serie de trabajos periciales. Manuel Forcelledo Nader, de 28 años de edad, fue el autor intelectual y material. Planeó y detalló la forma en la que se cometería el asesinato. Engañó a la joven con el pretexto de que irían el 30 de enero a adquirir un seguro de gastos médicos con el cual atenderían el parto de su hijo. La citó en el salón de fiestas CAT, propiedad de su familia, ubicado en la lateral de la recta Cholula y Periférico. Junto con los escoltas la golpeó hasta dejarla inconsciente y la secció. Pagó 7 mil pesos como anticipo por el homicidio. Un segundo implicado es Moisés Cordero Hernández, de 42 años, originario de Veracruz y ex escolta de Enrique Agüera. La familia de Carla López Albert exigió la pena máxima de 70 años de prisión en contra de los implicados en el feminicidio de su hija, quienes ya se encuentran recluidos en el cerezo de San Pedro Cholula. Esperanza Albert Razo, madre de Carla, se dijo satisfecha por los resultados de la investigación que hizo la PGJ para dar con los responsables del asesinato de su hija, mismos que fueron dados a conocer esta mañana por el procurador Víctor Carranca Burguet. Además, Esperanza López Razo aseguró que no permitirá ni una Carla más. Para el esclarecimiento del homicidio de López Albert fue fundamental el apoyo de su familia. Según admitió el procurador del estado, Esperanza Albert entregó a la PGJ documentos en donde constaba el número telefónico con el que se comunicaba con Manuel Forcellero Nader, quien fraguó el plan para matarla. El 4 de febrero fue entregada la lista de llamadas realizadas por López Albert previa a su muerte, así como una bitácora de traslados y videos de la autopista México-Puebla para detectar los movimientos de uno de los asesinos, quien abandonó el cadáver de la mujer en Tlahuac. Los familiares de Carla sostuvieron hoy una reunión con Víctor Carranca y están a la espera de que el Poder Judicial del Estado determine la sentencia de los cuatro consignados.